Estuvimos trabajando todo el año también en estos datos para mejorar el instrumento que nos permite analizar la información que surge de las llamadas de todas las mujeres que llaman a la línea, lo cual es mucho trabajo. Así que bueno, también para nosotras esto no es un cierre del año, al contrario, estamos abriendo temprano el 2013, muy temprano, y estos datos son en función de eso, de lo que esperamos que pase en 2013, que es la legalización del aborto, obviamente, y también son datos que nos parece que son muy importantes para tomar decisiones políticas. Lo que yo quisiera así destacar, muy especialmente, es lo que a mi juicio le agrega al trabajo que vienen haciendo, es el hecho de producir informes y de sistematizar la información y de dar la luz, valga la frase, y de compartirla con la sociedad. Y me parece que eso es particularmente importante porque creo que no se puede hacer buena política con mala información. Lo que no hay ninguna duda es que sí hay una discriminación de género. Eso, digamos, es imposible evitarlo, pero está bueno saber, me parece, el dato de que justamente no es un reclamo de un solo sector, digamos. Y me parece que eso lo hace también más interesante desde un punto de vista estratégico para llevar adelante una campaña de este tipo. Algo debe haber que este tema en particular, en el cual el sector discriminado son las mujeres, es el único tema que sigue sin avanzar. Nosotros militamos en la línea Más Información, Menos Riesgos, hace tres años y medio ya que funciona. La línea se encarga de brindar información sobre uso correcto de misoprostol, que se comercializa con el nombre de Oxaprost. Llaman más o menos 5.000 mujeres por año, en realidad llaman más, pero la capacidad de atención que tenemos por la cantidad de militantes que somos, cubre 5.000 mujeres por año. De 2010 a 2011, el trabajo que pudimos registrar en la línea es que la información errónea bajó más de la mitad. En 2010 la información errónea era de un 80 y pico por ciento y pasó a un 38% en 2011. Esto es muy importante porque las mujeres ya llaman con información. Nosotros en la línea somos kirchneristas, creemos que el kirchnerismo es el modelo que va a legalizar el aborto, y sobre todo en función de esto, de la ampliación de derechos, después del matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, y todas las leyes que el kirchnerismo sacó para ampliar los derechos de las mujeres del pueblo. Creemos que la única posibilidad, la posibilidad real de conquistar este derecho va a ser a partir del debate desde el kirchnerismo.